¡Suscríbete! Se abren las aguas, un bloque para un lado, un bloque para el otro La llegada de Ochoa Jiménez, el travesaño evitó El travesaño evitó lo que Tecilla después termina de construir Va a venir el tiro libre, pelota que va a caer buscando el segundo Palo, ganaba de cabeza Previtaria, ¡está a gol! ¡El centro que mal área! ¡Gol! ¡Tecilla! El córner al pierre Palo, lo supera el balón a Soriano Que habíamos dicho había bajado a cubrir el mismo Al primer palo López Al segundo palo Tecilla Cabeció La meta Impini Díaz Tecilla Tecilla Y corta Camilo y llega la pelota Tecilla Tecilla Mirá vos Tecilla Tecilla Mirá vos Tecilla Para Pedroso sale Atlanta señores Pedrosa pelota A ver Se viene Chiche Va Valenzuela Se pasaron todos Lo va sacando ahora Tecilla Está ahí eh Está el caer Turco Está el caer A Jiménez pero terminó Rechazando la defensa de Alvarado Que de pillo Se enteró por donde iba a ir el balón Y terminó saliendo El que sale De maravilla Hacia puro lujos El número 6 de Atlanta Tecilla Otro de los lungos El toque de Cuelli La contra La para Estudiantes Atención Se viene Cuelli Pica Sepúlveda Bueno bueno con Tecilla Ganó justito Tecilla Cuando quedó golpeado Gésar Máter Avanza Máter Levanta la cabeza Lo pone a correr a Seiko Pide Mere del otro lado Buen Cierre Tecilla Tecilla 33 minutos Tecilla Tecilla con la pelota Es buena Para Ochoa Es buenísima Por adentro Para quien Para nadie Para que la pare de pecho Tecilla El número 6 Que controla en el fondo De Atlanta Va a salir Bien Tecilla Haciendo pasar de largo Advertengo Sigue Tecilla Con la pelota La termina entregando Despeja a Erner Y al correr Con Martínez La pelota Le rebotó en la espalda No va a llegar Tecilla Ahora sí Cuando trabó con Martínez Cualquier tipo Totalmente El pedo que hace largo Viene Ochoa Jiménez Por el medio Marinucci Recupera el peitú Viene González El centro de González Llega Melo Antes Tecilla Haciendo el piso Balón que favorece Llegando en definitiva El hombre de Brahma En el centro pasado Y está Costa 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 Con lo justo Tecilla Con lo justo Tecilla Después Viene metiendo Botino Jugando con cuello La tiró larga para Botino La va corriendo Botino Presiona Botino Te digo Salió jugando muy bien Quizás de más goles Pero también de más roces Aquí está Tecilla La aguanta muy bien Sale jugando el 6 Valenzuela Quedó desparramado Molina Se toma con Ortiz Va Molina El atérmico Jordan Galiz Si es atérmico Salió Tecilla La salida del Bohemio Pero termina resolviendo Tecilla Y habilitando Axel 8 Hace Mira el campo Bien para recorrer Micheli Melo Va loco Pelea Melo Bueno Recuperación de Tecilla Bien por Tecilla Y pasó Tecilla nomás La humanidad de Montes Tecilla La pelota bárbara para Ochoa Eso favorece el rechazo Y a correr con Joel Martínez Mano a mano con Tecilla Le hizo un nudo y pasó Después le metió bien los brazos Para frenarlo en la carrera Si no se iba mano a mano Martínez Con Rago Tecilla Cho Ferreira Metió Cabrera Epa 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 Duro Cabrera Al piso El árbitro que corta rápidamente Y el primer amonestado entonces Es el primero en Estudiantes de Río Cuarto Alejandra Está bien mal donado Entonces el pelotazo largo de Cosi Va a buscar el loco Después Díamelo Después cae Acusa un golpe Para el asistente Número uno No pasó absolutamente nada Viene más ante ¡Uy! ¡Nioca! Va Luján Le dio Luján Llegaba Mejete Y le quedaron a ir Qué bien Muy bien Qué bien Luján Sí Negri Corre Negri Levanta de surda Al centro para el club En arte Silla Negri Luchando por allí Gésar Con cuello Se viene otra vez Estudiantes Metió Tecilla duro Tecilla le entró durísimo Te digo Pero no me pareció falta Así Atlanta Y Belgrano Tecilla que la iba sacando Se viene Pelotazo largo de Rivero Metiendo para Vegetti No puede llegar Vegetti Gana bien Se anticipa Tecilla La metieron para atrás Y sigue metido atrás Estudiantes De la Goro Pecuario Ante Belgrano Y entre tanto Viene Mitro El centro que llega Marca Tecilla Saca de cabeza Uy después Quiere tirarla Entre los centrales Y a correr Y ahí va Bravo Tecilla parecía que Le cometió infracción Y todos le reclaman Un penal similar Al que cometió Matia Ante Choba Jiménez Marcón Y Luis López Y tampoco Pedroso Va arriba Tecilla Gana bien Arriba Tecilla La va sacando Valdés Chamorro Y atención Con pelota dominada Desde abajo García Sacaba Tecilla De frente Llega Ochoa Jiménez Los cantitos que escuchan Es la gente de Atlanta Que canta Devolvida de cabeza Tecilla Quiere la pelota Tecilla Llega Tecilla Otra vez Tecilla Previtale Viene el pelotazo De Darío San Buscando a Albertengo Contra Tecilla Gana bien el número 6 Tecilla que la juega con Ochoa Se incorporó el lateral Va contra Ochoa Dejó para Tolosa En el medio Figueroa Marcó justo Bien ubicado en esta Tecilla La salida con López Y atención Agárrese Que voló Marinuz Avedra Va para Rodrigo Adentro Tolosa Adentro Tolosa Al centro para Tolosa Marcó Justito Y aventó el peligro Coronel con Tecilla Entre el vallos Sin embargo La juegan por el otro lado Para que se venga Figueroa Para Tolosa Cerró Justito Tecilla Pone Maidana levanta frontal Para Blanco Marca Tecilla Se perfila La tira hacia adelante No llegaba para peinar La Emiliano López Tecilla Otra buena salida Del segundo central Pre Vitali La baja el animal López Bien por Atlanta En este caso Recuperando la pelota Con Tecilla Tecilla que la pisa Bien Tecilla Sale jugando con Ochoa Pierde Contra Jonathan Blanco Se viene blando La intentaba jugar bien Por Tecilla Anticipando el número 6 Se viene Tecilla La quería filtrar Cierra Farnizari Y termina cediendo Para Díaz Se enganchó bien Lautaro Se viene Díaz El centro para López Primero el cierre De Nahuel Tecilla El balón que se... Y salido Coronel Tecilla Dije Álvarez No va Vinando Keinelli Cubriendo Tecilla Saliendo Tecilla Va a presionar cuello Tecilla Tecilla Luchando Tecilla Y en ese juego Que vino a ser estudiante De Río Cuarto ¿No? Tecilla con Ochoa Saliendo otra vez Tecilla Caminando Tecilla Levantando la cabeza Tecilla La meta al medio Peuriona Comenta Héctor Gallo Con Fabi de María Y un partidazo Juega Agropecuario Con Belgrano Y la marca de Tecilla Y la contra será Para el Buemio Pasó para Almeida Vegetti va solito Centro para Vegetti Va sacando Tecilla Vaima que habitualmente Puede jugar sobre una banda Bueno hoy es Mediocampista central Junto a Vivas Tecilla Entregando para Varinaga Quiere fuera adentro Otra vez el jugador Lencina Y otra vez gana Tecilla Y la va bajando Varinaga Y le queda la pelota Techera Tecilla Está cabrera Pasa Benavides A ver como reacciona Tranta ahora Que no puede Y se viene En cualquier momento Se viene el segundo cambio Así devolviendo Tecilla Ochoa Jiménez Luchando con Botino Muy bien Viene Tecilla Para controlar La tiene premitales Va saliendo Con el arquero La va devolviendo Peralta Sacando larga Peralta Arcaba Tecilla Le quedó para Pedroso Se viene a buscar otra vez Atalanta Mete Maldonado Rebotado en Mazanti Le queda Martínez Giró Horacio Terminó perdiendo Y ahora viene Ochoa Jiménez Pasó Ortigoza La levantaron para Cainere Viene para buscar Parraera Salida con Prevital Le levanta Balón largo Sacaba Tecilla Aquí Pasaniendo Tecilla Ochoa Jiménez Otra vez Tecilla Muy bien Prevital Muy bien Tecilla Juega Atlanta Viene Mazanti Exacto Finalmente Tapia Va a buscar Melo Anticipa Tecilla Juega Prevital Le pega A esa pelota El jugador Viguet Chavo dominando Tecilla Prevital Ochoa Mayorga Cruzaner Corta Tecilla Y Atlanta Va a tener La juega Ochoa Tranquilo Para su número 6 Nahuel Tecilla Que busca con el pelotazo Como Darce Ahora al fondo Uno por Atlanta De Barraca Central Tecilla Ochoa Lindo Taco Atención Tecilla De primera Para que se venga El número 11 Hablo de Alejandro Montero Trabando y perdiendo Por eso lo recupera Atlanta Porro Va para Closenar La dejó correr Viene en el anticipo Tecilla En el fondo Controla Atlanta Y Tecilla dice Que alguien se acerque Si no Tengo que tirar este pelotazo Y el rechazo Para Joel Martínez Anticipa bien Tecilla Con el cuerpo Y pasó el ataque Con la lanza en el área Está el animal No lo vieron todavía Jugó Carlos Torres Para Tecilla Y Tecilla Que la abre a la izquierda Para que se venga El número 3 Ochoa Pelotazo largo de Botino La mete larga Botino La va corriendo Sepúlveda A Sepúlveda Frente a Tecilla Sepúlveda Y Tecilla Marca Tecilla Se levanta el público Del bohemio Tecilla Avanza Atlanta Ochoa Jiménez Boneto Va buscando la gambeta Escapa Boneto La hizo muy bien La quiso tirar por un lado Correr por el otro Un poco más atrás Para Tecilla Tecilla La apertura para Molina No puede llevar Martínez La pelota que cruza A la posición de Valdez Chamorro Y a correr con Valdez Ruiz Díaz Tecilla Tecilla para Ochoa Jiménez ¡Gracias por ver el video!